Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Bueno, vamos a empezar la lectura de la siguiente manera. Vamos a sacar una carta del oráculo de los ángeles de la Atlántida, que tiene mensajes muy, muy potentes. Luego vamos a hacer la tirada general y luego la tirada de la conclusión, que va a ser la más importante, donde vamos a ver también la parte sentimental. Y al final vamos a cerrar la lectura con una carta del oráculo Zen, para ver cómo está el momento presente, el aquí y el ahora. Así que comenzamos. Bueno, pues tenemos esta carta del arcángel Anael. Parece que has sentido tu fuerza menguar recientemente y que necesitas invocar a este oráculo en busca de apoyo. El escudo de humildad de Anael te permitirá sentirte completamente protegido mientras te enfrentas a la situación. Confía en el coraje del sabio Anael. Cuando nos sentimos profundamente y nos vemos afectados por los mil golpes naturales de los que es heredera la carne, puede que nos desesperemos hasta que la paloma de la paz entre en nuestra vida y una vez más nos eleve hacia la esperanza. Si te encuentras ante un re total, estira el brazo y los ángeles te llevarán hacia esta virtud, permitiendo que observes una escena hermosa en la naturaleza, otra alma llena de alegría o éxito, o un niño cuya inocencia te levanta el ánimo. En el interior de esta forma verás una manifestación del oráculo como una paloma que permite que tu espíritu vuele en paz. Repite tres veces. La esperanza es el elixir de lo divino. Es necesario que eches un vistazo a las partes esenciales de tu vida y a la noción de la integración. La fuerza de la integridad en el interior de Anael transforma los retos falsos en oportunidades para una verdadera aceleración, al igual que los compases eternos de la vida enseñan que la verdad nos conduce a la integración y al hecho de centrarnos en la existencia. Las antiguas básculas siempre pesan tu corazón en busca de la verdad. Pronuncia una oración para Anael que te ayudará a aclarar cualquier idea falsa y a desplazarte hacia lo que es completamente puro en el interior de tu alma. Bueno, pues aquí está este mensaje tan profundo del arcángel. Y ya mismo empezamos la lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Nuevo trabajo a la vista. Se termina momentos de parón. Este parón que ha estado guiando tu vida en los últimos tiempos se termina. Se da toda la vuelta. Porque tu mundo está como un poquito patas arriba. Llega nuevo trabajo, nuevo emprendimiento. Y además como que muy rápido, muy rápido vas a ir avanzando, vas a ir avanzando, vas a ir escalando, vas a ir escalando. Tienes las habilidades, tienes los talentos, tienes la experiencia, tienes los conocimientos. Lo tienes todo para evolucionar muy rápido en este nuevo trabajo que vas a iniciar próximamente. Vas a estar en una posición de poder. Esto trae también beneficios económicos. Algunos tenéis que estudiar algo. O estudiar un presupuesto. O estudiar algún tipo de formación. O estudiar unos balances, repasarlos a fondo. Pero tenéis que estar concentrado en estudiar algo. Alguna cosa. También muchos vais a tener que estudiar una propuesta. Una propuesta de una colaboración, de una asociación. Porque aquí te sale que hay una unión con otras personas. Para empezar algo, un proyecto nuevo. O es un negocio o es algo. Necesitas equilibrar tu energía. Está como un poco desbocada. Digamos que las personas que has tenido alrededor te han desequilibrado un poco. O han absorbido tu energía o te han impregnado de una energía negativa, de una energía bajita. Algo así. Entonces aquí tienes que hacer como algunos cambios. Tú crees mucho en la gente. Crees mucho en las personas. No desconfías de la gente. Te cuentan algo y en un principio tú no piensas ni mal, ni que eso es una mentira, ni que nada. Luego te decepcionan las personas. Pero no por eso tú vas a dejar de ser como eres. Seguirás pensando bien de las personas. El que te decepcionen no quiere decir que toda la gente te va a decepcionar. Ni que vayamos a pensar mal de todo el mundo. Tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer. Aunque te decepcionen, tú seguirás pensando bien en las personas. Aquí vienen reuniones. Como que te reúnes, como que hay juntas, charlas con mucha gente. Hay muchas personas que os juntáis en reuniones. Pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser reuniones de trabajo. Pueden ser alguna reunión de familia para decidir sobre algo que hay que hacer en la familia. Pero es como que os juntáis, os reunís gentes. Vienen esas reuniones. En algún tema tú vas a tocar fondo. O tocas fondo en alguna situación laboral. O tocas fondo en tu relación de pareja. Luego lo veremos más adelante. O tocas fondo en alguna situación familiar, laboral. En fin. Es como que es una situación que te sobrepasa. Que ya no puedes. Que estás al límite. Que estás saturado. Que tienes mucha carga. Con muchas obligaciones. Y ya no puedes respirar. Te falta hasta la respiración. Incluso es momento en que estás también teniendo problemas de sueño. ¿De acuerdo? Por esta situación. Empieza a enfocarla desde otro punto de vista. Y a lo mejor ahí le encuentras la solución. La solución siempre llega. Y nosotros no la tenemos. La solución llega siempre desde arriba. Pon todo la situación que te preocupa. La situación que estás atravesando. Ponla en manos de Dios. Deja a Dios actuar. Ponte a un ladito. Y deja que Dios actúe. Pon a Dios por delante en todo lo que emprendas. En todo lo que vayas a hacer en tu día a día. Pon a Dios por delante. Y verás como las cosas se resuelven por sí solas. Es algo mágico. Bueno, pues estas asociaciones aquí nos salen que son muy beneficiosas para ti. Bueno, para todas las partes, lógicamente. Si en una asociación una persona, si son tres o cuatro personas, y una persona sale más beneficiada que el resto, ahí no hay armonía. Ahí no hay equilibrio. Eso no va a funcionar. No va a ir bien. Aquí las partes, todas las partes involucradas, tienen que salir beneficiadas en igual medida. No lo olvides nunca. Es que eso es algo nuevo que se empieza a construir, algo nuevo que se hace. También muchos podéis estar en proyecto con planos o algo para la construcción de una casa. Para la construcción de algo duradero. Los que vayáis a construir una empresa o algo igual. Es una construcción de algo duradero. Cambios rápidos. En alguna historia de tu vida, que ahora mismo estás atado, te vas a liberar. Viene un cambio que te libera. Te libera de una atadura. Te libera de una obligación. Te libera de algo que está siendo bastante duro y complicado para ti. Pero viene ese cambio que te libera. Algunos vais a entender de aquí para adelante muchas cosas que no estabais entendiendo hasta ahora. Es como que van a haber situaciones que se van a aclarar. Algo va a pasar. Que se van a empezar a aclarar cosas que ahora no las tienes claras. Que hay dudas. Y esto se va a aclarar. Puertas que se abren. Puertas que se abren. Ilusiones y sueños que se cumplen. Arcanos mayores que nos dan la importancia de esta lectura. Vas a estar en muy poquito tiempo en una posición de poder. De poder me refiero a un buen puesto de trabajo, de mando. Y económicamente con mucha fuerza. Porque el dinero te da respaldo, te da fuerza, te da tranquilidad. Te proporciona también muchas cosas. Se hacen frente a deudas. Se quitan deudas. Se hacen pago de deudas. Se liquidan deudas. Pagos que había atrasados. Empiezan a fluir las cosas. Empieza a moverse. Empieza a moverse todo. Pero no dejes que nadie se acerque a tu vida con negatividad. Date la media vuelta y sal corriendo. Sea quien sea. Da igual. Si es un jefe que es negativo. Si es un compañero, si es negativo. Si es una pareja. Si es un familiar. Me da igual. Sal corriendo. No te permitas tener personas negativas a tu lado. Contagiarían tu energía. Y no te conviene. No te conviene. Porque estás en un buen momento. Vas a estar como muy protegido. Así que para adelante. Porque todo va a empezar a fluir. Continuamos. Bueno. Ya es el momento. De dejar de pensar tanto las cosas. Y de estar dándole vueltas. A las cosas que ocurrieron en el pasado. Y están todos los días en tu cabeza. Vale ya. Vale ya. Deja las cosas. A donde pertenecen. Al pasado. Ya no lo podemos cambiar. El pasado sí que no lo podemos cambiar. Así que déjalo tranquilo donde está. Hay un dicho en la Biblia que dice. Dejar a los muertos donde están. Y enterrarlos. Por lo tanto. Tus pensamientos. Déjalos ahí. En el pasado. Ya están muertos. Entiérralos. A ver. Qué es lo que es lo que pasa aquí. Qué es lo que pasa aquí. Pues que falta mucha comunicación. Que no tenéis comunicación. Que estáis distanciados. Que habéis dejado de comunicaros. Como teníais que comunicaros. A ver. Aquí salen como muchos problemas. Como que salen personas por medio. Puede que muchos estéis trabajando con la familia. Y tengamos aquí problemas familiares. Que son los más complicados. Son los más complicados de solucionar. A ver. Aquí me sale que en esta relación de pareja. Es que hay más personas. Que es que no estáis solos. Que es que. Hay como mucha gente por aquí. Vamos a ver. Aquí no me salen que haya muchos sentimientos de amor. Puede que se estén enfriando los sentimientos. Así que vamos a ponerlo en las pilas. Vamos a solucionar lo que hay que solucionar. Porque si no. Esto va a ser cada vez más complicado. Según dejemos pasar el tiempo. Va a ser más complicado. Aquí hay uno de los dos que se quiere marchar. Es como que está. Viendo otro rumbo. Otros nuevos horizontes. Está mirando para otro lado. Uno de los dos. Quiere marcharse. Porque se ha cansado. Se ha cansado de que la situación no se soluciona. De que todo está parado. De que esto no evoluciona. De que esto no avanza. De que no se hacen planes juntos. No. No se hacen. No se van a hacer. No se hacen planes juntos. No se van a hacer tampoco. Así que vamos a solucionar lo que hay que solucionar. Y lo más importante. Estar nosotros bien. Vamos a continuar. Tú estás esperando como una resolución. O que te llegue una ayuda. O que te llegue una documentación. Tú estás esperando y se te hace como muy pesado. Eso está en vías de resolverse. Porque es que no tiene que pasar por una persona. Tiene que pasar por varias personas. O por varios departamentos. Por lo tanto. Eso se ha demorado. Sigue tu instinto. Sigue tu corazón. Lo que te dicta tu corazón. Tu intuición. Porque tienes aquí tus guías que están contigo. Que te van a marcar señales. Te van a dar señales. Estate atento a las señales. Alguien va a venir a tu vida. Pero esta persona que llega no la tienes cerca. Va a estar muy lejos de donde tú estás. En estos momentos está muy lejos. Pero esta persona te va a ilusionar muchísimo. Va a haber una comunicación que va a fluir muy bien. Va a ser una comunicación muy bonita. Muy bonita. Pero tardará en hacerse realidad. Esto no es algo que se vaya a tener aquí una relación de pareja rápido. No. No. Que sí que será una relación. Pero que ahora mismo una relación de pareja rápido. No. Pero por la distancia. Por la distancia. Cada uno estáis en un sitio muy diferente. Entonces esto es algo que llevará su tiempo. Y bastante. Bastante. Pero bueno. Va a ser una comunicación bastante. Bastante bonita. Cuidado con las personas que te rodean. Cuidado con alguna amistad. O con algún es. Que habla lo que no debe de hablar. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora vamos a sacar la carta del oráculo Zen. Esta carta es muy importante. Porque te va a dar mucha información. Esta carta es la del momento presente. ¿Cómo está tu momento presente? La aquí y la ahora. La carta guía. Es una figura angelical. Con alas. Con los colores del arco iris. Aquí te está diciendo. La verdad de tu ser más profundo. Está tratando de indicarte hacia dónde ir ahora mismo. Y el hecho de que aparezca esta carta. Quiere decir que puedes confiar en el guía interior que se te está dando. Este habla en susurros. Este habla en susurros. Por lo que algunas veces la duda puede asaltarnos al no saber si hemos comprendido correctamente. Pero las indicaciones son claras. Si sigues a tu guía interior te sentirás más total, más integrado. Como si te estuvieras moviendo hacia afuera desde el propio centro de tu ser. Si te mueves con él, este rayo de luz te llevará a donde necesitas ir exactamente. Tienes que buscar orientación. Porque no conoces al guía interior que está oculto dentro de ti. Tienes que encontrar al guía interior. A quien llamo tu testigo. Tu Buda intrínseco. Tienes que despertar ese Buda. Y entonces tu vida te colmará de bendiciones y de dicha. Tu vida se volverá radiante con lo bueno, con la divinidad. Mucho más de lo que posiblemente puedas concebir. Es casi como la luz. Tu habitación estaba a oscuras. Pero enciende una lucecita. Incluso una pequeña vela sirve. Y toda la oscuridad desaparece. Una vez que tienes una vela, ves dónde está la puerta. No tienes que pensar en ello. ¿Dónde está la puerta? Solo la gente ciega piensa en dónde puede quedar la puerta. La gente que tiene ojos y la luz consigo no lo piensa. ¿Has pensado alguna vez dónde está la puerta? Simplemente te levantas y sales. Nunca piensas ni por un solo momento dónde está. No empiezas a buscarlas a tientas. O te chocas contra la pared. Simple ves. Simplemente ves. Y no hay siquiera un asomo de pensamiento. Sales. Simplemente. Piensa sobre esto. Reflexiona sobre este mensaje. Del aquí y el ahora. Bueno. Y ahora sí que te voy a decir. En qué consiste la sorpresa que te dije al principio. La sorpresa es que yo estoy regalando una lectura. Personalizada conmigo totalmente gratis. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito. Puede que sea que ahora sea el momento adecuado para suscribirte. Bueno. Pues si estás suscrito al canal. Dejarme un comentario debajo de este vídeo. Y un like. Ya con eso estarás participando de este regalo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.